Y llegó, ja, la que tenía que llegar Lo que forman el pega-pega y lo que te ponen amenía Lo que ponen la calentura lista, pa' que se fomente la gozadera Pa' que bailen las pollitas, chamaco, prepara la tillería Cuando suena mi tumbao' el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas porque te produce y que estás en bomba Cuando suena mi tumbao' el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas porque te produce y que estás en bomba Cuando suena mi tumbao' el party se pone caliente Seguro que tú te lo gozas porque te produce y que estás en bomba Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Seguro que tú te la gozas, porque te flow Si lo que traigo es candela y un tumbao que resuena Y a punta de tambores se fomenta la gozadera Prepara mami que llegaron los que suenan Con esta bomba que se mete por tu pena Y que pone a la polla a meñacadera Los pollos ready para pegadera Aploma ahora que ya viene la vaciladera Repite el coro que se pega Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Se pone caliente la cosa, mi timba suena y te pone loca Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Se forma la gozadera y la cosa, las pollas ready para el pega pega Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Llegaron los que tú esperabas, la mecánica botando la casa por la ventana Cuando suena mi tumbao, el party se pone caliente Para ella le está crazy, crazy, para ella le está crazy Y con mi timba cerrar El party se pone caliente Porque se produce dieta de bomba El party se pone caliente Porque se produce dieta de bomba El party se pone caliente Música 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 Música